Hola y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a Yoshino de la serie Date Alive. Como ya saben, en la descripción del video está la información de todos los materiales que utilicé para hacer este dibujo. Espero que les guste, así que, empecemos. Gracias por ver el video. 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 Y bueno. Eso es todo. Si quieren ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno. 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 Y bueno.